Hey maníacos, soy David y yo Javier de Trípoli y estamos aquí para invitaros al quinto aniversario del programa Zona del Metal en una fiesta que tendrá lugar en la Sala La Mala en Aluche el próximo 21 de octubre y donde estaremos descargando todos nuestros mejores temas antiguos y nuevos para haceros pasar una fiesta inolvidable ¡Saludos maníacos! ¡Saludos tripolitas!